Cuando estoy Cuando estoy en peligro me salvaste de morir Cuando andaba en la oscuridad tu luz brilló en mí Y hoy me he dado cuenta que yo nunca estuve solo Que tu mano siempre me ha ayudado a seguir Cuando estuve en peligro me salvaste de morir Cuando andaba en la oscuridad tu luz brilló en mí Y hoy me he dado cuenta que yo nunca estuve solo Que tu mano siempre me ha ayudado a seguir Tú eres mi alfarero Y en tus manos tú me formaste Tú eres el alfarero Y en tus manos tú me formaste a mí Cuando estuve en peligro me salvaste de morir Y cuando andaba en la oscuridad tu luz brilló en mí Y hoy me he dado cuenta que yo nunca estuve solo Que tu mano siempre me ha ayudado a seguir Tú eres mi alfarero Y en tus manos tú me formaste Tú eres mi alfarero Tú eres mi alfarero Y en tus manos tú me formaste Tú eres mi alfarero 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 ¿A dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú eres vida para mí? ¿Y a dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? ¿Y a dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? ¿Y a dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? ¿A dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? ¿Y a dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? ¿Y a dónde iría yo, separado de tu amor, si solamente tú tienes vida para mí? Gracias.